Oh, ok Ok, porque ustedes lo pidieron y sí, 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 el chisme otra vez ¿Listos? Yo sí, muy bien Mis amores, por Dios, por Dios, por Dios Cómo estoy en shock de cómo les encanta el chisme Ni siquiera sé por qué estoy en shock, si es como que... O sea, en verdad, a todos nos encanta el chisme Así que ya, sin más habladuría Sin más chan, chan, chan Pium, pium, pium Pacum, pacum, pacum Vamos a empezar con estos chismes Que en verdad... Tengo que decir que estoy muy ansiosa por los chismes de hoy Así que vamos a empezar con esto Pero bueno que nada, mis amores Me pidieron que reaccionara a esta serie de videos Que hace Badabum Badabun o Badabum Badabun Badabun, ¿no? Con N Badabun, Badabun Ay, no sé Badabun La cual se llama Exponiendo infieles Y sus infidelidades Porque son personas muy infieles Que practican la infidelidad No seas infiel La verdad, tengo que aceptarlo No me odien, no me juzguen Todos estamos aquí tranquilos Tomando cafecito No es cierto, no tengo mi café otra vez Como el video pasado Que sí tuve mi café y hasta el final me acordé Ahora ni siquiera me hizo un café Muy bien, Kailis Muy bien Así que sin más preámbulos Vamos a reaccionar a Reaccionando Ah, no ¿Por qué se escribió reaccionando? Ay, se cayeron No se preocupen Yo los salvo Ok, ya me cacharon Estaba viendo pues a la Miley's, ¿no? La Miley's con su cara muy sexy sensual Con esa boca que dice Cómeme a besos Sí, mi amor, bebé Yo nunca he visto exponiendo Oh, oh Ok Ok, Badabun Badabun, ya vieron Con N Se los dije Con N ¿Quién no sabe? O sea Pues hay muchos capítulos, ¿no? No sé si esto es real Si la enumeración en verdad es muy verdadera Mi querido Watson Watson era un detective, creo Creo Así que en el nombre de Watson Vamos a ver de detectives El episodio 38 ¿Por qué el 38, Kylis? ¿Por qué? No sé El 38 fue el que me llamó Mi corazón dijo Pum, pum, pum Ok Tienen pues un poquito de ¿Cómo se dice? De propaganda durante su video, ¿verdad? ¿Cuánto dura su video? 36 minutos Ok, no está mal Pero ven todas esas cositas amarillas Esas pequeñitas Por si no lo saben, mis amores En los videos Son la cantidad de propagandas Que le pone el youtuber a sus videos Hay unos que en verdad No quiero decir nombres Es verdad Porque estamos exponiendo infieles No exponiendo youtubers No en este video Dale me gusta si quieres que eso pase Podría pasar ¿Le queda list? Uno ya nunca sabe que pueda pasar O sea, es el 2019 ¿Saben que todavía tengo los globos de 2019 aquí en mi casa? Ya ni Elio tienen Debería agarrarlo y hacer como con Elio un video ¿Quieren que haga eso para el próximo video? Hablaría como la Juanchita Hablaría como la Juanchita Ok, ya Ya basta No he visto nunca bien el contenido de Badabun Lo tengo que aceptar Pero siento que es muy Vean hasta el formato y todo como Televisión Muy televisora mexicana Que no tiene nada de malo Sino que es un contenido Que para mí No me llama la atención verlo Lo cual no sé si sea tipo de televisora Porque no lo he visto Esto es compartiendo Que pasa en el cerebro de la Kaelis Ok Ahora lo voy a ver Y voy a ver si sería algo que vería O que no Tal vez me vuelvo super fan Te exponía a mis fieles Y digo Oh por Dios Nancy le dice Nomás decía Porque estás preciosa Pareces de un cuento de hadas Y tú nomás eso ¿Ese eres tú? O sea ¿Te encuerdas para que te vean o qué? Sácate las manos de la voz Mírame a la cara Espérense que esto se puso muy bueno No me esperaba esto Mis amores Oh por Dios Calikers Oh por Dios Esto Ok Si tengo que decir Vean la cara de ella Para empezar la conductora Ellas como Se están golpeando al lado de mí Pero yo estoy en el chisme De ver qué más le puso Vean Ella está leyendo Qué más le pusieron Y el otro tipo Está siendo golpeado Esto es muy gracioso Mírame la cara Mira esa tabuela Aquí sí se está besando Por aquí Por aquí Oh La conductora dijo Aquí sí se está besando con alguien ¿Qué? ¿Quién es esta mujer? Yo no quiero que sea mi amiga nunca Por Dios Oh my god ¿Cómo ves que se están golpeando Y todavía dices eso? O sea Sí Sí Ok En parte Si él está siendo infiel Bueno sí No Tiene razón Pero igual O sea Ok Respiremos todos un segundo Si en verdad este hombre está siendo infiel Sí como amiga le dices Te está siendo infiel Y te vale ser grosera Porque el tipo Le está siendo infiel Bueno y no como amiga Porque son desconocidas ¿No? Según yo se conocen justo en ese momento Pero igual ¿Ves que ya se están golpeando? No le dices Aquí sí le mando foto encuerada ¿Eh? Eso ya es obvio Para que lo golpeen más Y eso no Digan no a la violencia Mis amores Eso no está bien No hagan eso ¡Mira mi hija! ¡Mira mi hija! ¡Mira mi hija! ¡El agua! Ay no es prision el agua Ay parece que la tipa se está riendo ¿No? Vean 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 Está disfrutando Hola que tal amigos Yo soy Lizbeth Rodríguez Y el día de hoy Hola Lizbeth Así que acompáñenme a premiar A todas esas parejas fieles Que estoy segura Que el día de hoy Ah esta fue la que le dijo Pues ahí sí tiene fotos encueradas Porque se ven con amor Porque somos amigas Nos tenemos Mira ella está muy nerviosa No se está riendo lo tonto Ok tenemos que aceptar Que esto es súper formato de televisión Que les digo No tiene nada de malo O sea está cool Era lo que la Kylie se imaginaba ¿Vieron? No estoy del todo mal equivocada Gracias Bye Pero si te gustan No tampoco ¿Y se besan sus bocas? No Bueno 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 Vamos a adelantarle un poquitillo Y ahora vamos al médico Ay a ver Ahí ya le agarraron otro celular Ay la que no le gustó el contenido Pero como es que logra agarrar el celular A ver eso es lo que yo quiero saber Como llega una chica O sea Lizbeth tiene superpoderes Donde Y atrae el celular a la mano Y le dice Mira señorita ¿Qué cree? Esto dice el celular ¿Cómo supo? Ah es que tengo superpoderes ¿O qué pasa Lizbeth? Que no entiendo Fernando Entonces ¿Siempre? ¿Sos cuantos mensajes se me enseñe? Claro ¿Le pagan por ver sus mensajes? Yo no tengo nada de que esto Aquí está A ver Espérate 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 Estoy viendo que traes dos celulares Oh es que es el de ella Amiga ¿Por qué? No pero pues que la ande cargando Él como venía No trae así Ah bueno eso sí amiga Tienes razón Ok Fernando Llámame el celular por favor Y dices voy a cenar ¿Te pichas las hamburguesas? Sí mamá No sé por qué Siento No parecen pareja ¿no? No sé A ver Ashley ¿Es la que el otro día te estaba marcándome? ¿Quién es? ¿Por qué tienes mensajes de ella? Es la que el otro día te estaba marcando a ti Y me quitaste el celular Pero pues no es nada Los especiales Pero si al final ¿Por qué la tenías? Me dijiste que nada más eran cosas de un trabajo Y mira te estás mandando mensajes con ella Tienes mensajes a Karen Mira ¿Por qué le estás mandando tanto mensaje a ella? A ver Ah no quiero decir lo que pienso Ah no quiero decir lo que pienso Esto se ve muy sospechoso ¿Kaeli qué eres? No quiero ser padre O sea le estaba pidiendo como un favor ¿no? ¿Quién es? Ay mis amores Pues qué les digo yo ¿Y tú qué opinas de que agrega personas a Facebook que no son sus amigos? Pues no Lizbeth O sea O sea O sea entiendo que tiene que ser su papel él ¿Y tú qué opinas que agregue? Pero es como ¡Wow! Mira la contraseña otra vez ¿Por qué tanta seguridad? Precaución de esa Pero que no era el celular de él Eh no entendí Bueno No importa A ver aquí ya llegamos a lo bueno buenas ¿Te lo mandan a ti? No ¿Para quién le mandas esas fotos? No son para nadie de hecho Ya le encontraron unas fotos No manchen O sea Te mandan fotos de p**** ¿Qué? A mí Perdónenme Se lo voy a blurir un poco Hacen bromas así Y los mandan Tu cámara Están un poco acostumbrados de Tu cámara No son enviadas Oye ¿A quién se las mandas o qué? Nadie No es que es en serio Fernando A nadie Son fotos que Es que Vean ahí cuando se empieza a molestar No sé si es como Que más bien yo lo veo de La manera en la que yo me molestaría Si eso pasara Bueno yo no reaccionaría así Entonces digo O no sé ¿Ustedes cómo lo ven? Creo que ya es suficiente De infidelidad que hemos visto Porque si no esto me va a entristecer Viendo pura infidelidad No voy a creer nada en el amor Y yo les tengo que contar Cómo va mi vida amorosa Si quieren Les cuento el chisme El chisme que está bien bueno Quiero saber Ustedes qué piensan De este De este Programa Que rompe parejas Por la vida Que resulta Resulta que Luisito Comunica Se postula Para Gobernador Oh my god Yo todavía no sé si esto sea cierto Pero me lo pusieron varias veces De que reaccionara Entonces quiero No es Y está en el canal de Luisito Miren vean Luisito Le pone ahí nada más de que Dos comercialitos A todo su video Muy bien Luisito Muy bien No que Pa 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 Me encanta el cuadro de atrás Se los juro que me sentí así de Como estaba pa 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 Volteo a ver eso Y es como Shhh Gállate Kaeli Ay Luisito Tienes muchas cosas que me distraen en tu video Vean ese gnomo Me da miedo Y siento que esa puerta de atrás Se va a caer en cualquier momento Luisito No me hagas esto Futuro gobernador ¿Esto es real? Ey Ey Tú Me estás viendo Te ves muy atractivo Uy gracias Gracias Luisito Luisito ¿Qué van a pensar ahí? Luisito Por favor Luisito Comunica Quiere ser gobernador de Puebla El influencer podría ser El reemplazo de la fallecida gobernadora El youtuber Luisito Comunica Con casi Dinos ¿Es real o no? Estoy esperando O sea A ver A ver Si hay tanto Tanto noticiero Y tanto reportaje Acerca de que se postula Es porque si Se postula ¿No? ¿Por qué Luisito Comunica Podría ser gobernador interino de Puebla? Luisito Comunica Podría ser gobernador interino de Puebla Oh cielo santo ¿Qué está sucediendo? Oh cielo santo Luisito Cuéntanoslo ya Por favor No tengo idea De donde salió todo esto No Tengo que decir que eso Me puso muy triste Porque Creo que Luisito Podría ser La mejor persona Que podría gobernar El universo O sea Nuestro Planeta completo Y no es porque Ay Estoy hablando Ay Bueno de hecho estoy hablando bien de Luisito No sé No tendría por qué como Justificar esto Pero Si o no Luisito Es como que Tiene un corazón Súper noble Yo lo conozco en persona De hecho O sea Nos hemos visto muchas veces Y es una persona tal cual Como la ven en sus videos Y claro Claro que me lo imaginaría De gobernador No solo de Puebla Imagínense Luisito Como presidente de México ¿Qué? Es lo más loco del mundo ¿No? Pensar que Un youtuber Ya tenga La fuerza Y el poder De llegar a postularse Pero más que nada Lo digo Porque O sea Él no se postuló Él no sabía de esto Como lo está comunicando ¿No? Porque Luisito No te habla Te comunica Yo sé Yo puedo ser un excelente Gobernador ¡Obvio! Coméntame aquí abajo Si tú también crees que O sea ¿Tú votarías por Luisito? Dale me gusta a este video Cada like es un voto Para ti Luisito Sí Luisito Para el presidente Sí Ojalá Ojalá Luisito Te nos postules Tendrías nuestro Apoyo ¡Visita para el presidente! ¡Yay! Lo siguiente que me mandaron Que en verdad En verdad Desde el video anterior Querían que reaccionara Al Roast Yourself De Kenya O S Kenya Os Kenya O 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 Yo tengo que aceptar Que no he visto Muchos Roast Yourself Así que Vamos a ver El Roast De Kenya Os Roast De Kenya Os Muchos de ustedes Mis amores Me dijeron De hecho Que reaccionara A que se dice Que Kenya Le copia mucho A Hukilop O Hukilop No sé bien Como está la cosa ¿Ok? Ay miren Aquí está Había visto la fotito Había visto la portada La verdad Se me hizo demasiado cool Muy Halloweenesca ¿No? Muy Según yo Kenya canta ¿No? Oh Empieza 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 poco a poco Oh Kenya ¿Qué te pasó? Kenya Se volvió un muñeco Ayudemos a Kenya Ay Producción Y todo Epa Lo de atrás Parece el castillo De Disney ¿No? Oh Ok 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 El ritmo Está muy bueno Ok 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 Ya entendí Porque querían que reaccionara esto Ustedes son crueles Ustedes les gusta ponerme en situaciones Que muy incómodas Wow 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 A Kenya No la conozco La he visto en los videos La llegué a ver cuando estaba con Jukilop No puedo hablar mucho de ella porque en verdad no conozco su contenido Ni su historia Pero esto es algo muy directo Tengo hasta miedo de seguir viendo Oigan Es que en lo que tuvieron del problema Jukilop y Kenya Si supe Porque pues el chisme No me digan que ustedes no Ok Ustedes también A veces solamente ven cosas por el chisme No me juzguen Wow La producción que le puso a su video Oh my god Sale como 60 personas en el video Jamás hubiera pensado que una youtuber Y toda esta producción Y antes era Con tu webcam O sea Literal de la laptop Vean mis primeros videos No los vean Olviden que dije eso No los vean Como pasa el tiempo Ok Repitió lo mismo ya Eso sí Creo que ya escuché pez Como 20 veces La verdad Lo de su canal O sea Yo supe cuando estuve el problema Porque ya les dije el chisme Se lo borraron Se borró Que se perdió Que no sé qué La verdad Nunca vamos a saber La verdad Y tenemos que ir Aceptando eso Bueno Pero Wow Que abrió un canal De la nada Un canal Nuevo Y fue así de Pow Tu roast Está un poco Fuerte al corazón Tiene un buen ritmo Hackear 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 Miren mis amores Ay Sobre lo que se dice Pues no está cool No O sea Digo De mí también han hecho canciones Así que Hablan mal Yo me río de eso Porque Ay Es como Cada quien va a hablar Lo que quiera hablar Nosotros desde fuera Nunca vamos a saber la verdad Si ella quiso hacer su canción Tirándole completo a Hukilo Pues bueno O sea Cada quien Yo siento que el roast Lo hubiera aprovechado más Ay Es como Pero yo creo que cada quien Cada quien tiene sus razones Para hacer lo suyo Kenia tuvo sus razones En su corazón Para hacer este video Y hacer lo suyo Pero seamos Amorosos con todo el mundo Mis amores ¿Vale? Ay Ay esto fue como Demasiada información Demasiada información Ya es todo el chichichisme En la hora El chisme con la Kaelis Siento que les quería contar algo más Y no me acuerdo Y era algo importante Pero Ahorita que me acuerde Porque seguramente ahorita Me voy a acordar Se los voy a contar Por medio de mi Instagram Para que sigamos Con el chisme por allá Uy si por favor Suscríbete Para que te unas Esta hermosa familia Los amo Y me encanta chismar con ustedes Bye Adiós Ay se cayó todo Bye 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 Bye